el oso y el gato. Había una vez un oso que vivía en un bosque frondoso. El oso era muy grande y fuerte, pero también era muy solitario. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial donde vamos a aprender a convertir nuestro texto a audio con la ayuda de la inteligencia artificial. En este caso vamos a usar la página ClickChamp. El enlace te dejaré en la descripción de este vídeo. Una vez que estés en la página, lo que vas a hacer es ingresar con una cuenta de correo electrónico. Luego hacemos clic donde diga Inicial Sesión. Y te va a aparecer una ventana igual a esta. Luego vas a hacer clic acá donde diga Crear un nuevo vídeo. Presionamos ahí, clic. Y como ves, te sale esta ventana donde no solamente puedes convertir texto a voz, sino puedes editar tus vídeos. Pero en este caso solo vamos a hablar sobre cómo convertir tu texto a voz. Fíjate en la parte izquierda del menú. Acá tenemos muchas opciones. Multimedia, grabar, biblioteca, plantillas, texto, transcripción. Haz clic donde diga Grabar y Crear. Presionamos acá. Y como ves, una vez hecho clic acá, nos sale para pantalla, cámara, pantalla. Pero tú le vas a hacer clic al último, donde diga de texto a voz. Presionamos ahí, clic. Te sale esta ventanita, le pones Entendido. Y como ves, ya en la parte derecha te va a salir este menú. Fíjate acá. En la parte derecha te sale este menú que te va a indicar lo que es el idioma, la voz. Si no te aparece, pues haz clic acá, a este pequeño micrófono. Si le das clic al micrófono, como ves, aparece. Muy bien. Lo primero que necesitamos es un texto, ¿cierto? Si tú lo que quieres es que te ayude una inteligencia artificial para el texto, vamos a hacer lo siguiente. Te vas a ir a BIM.com. Dejaré el enlace en la descripción del video. Luego ya acá en BIM, vas a hacer clic acá donde diga Chat. Muy bien. Presionamos acá en Chat. Ya acá en el Chat, lo que puedes hacer es preguntar en la parte inferior lo que tú quieras. O si no, activamos el micrófono y le preguntamos. Yo activaré el micrófono. Permitir. Créame un cuento del oso y la hormiga en dos párrafos. Había una vez un oso hormiguero que comía tantas hormigas y termitas que se intoxicó. Un día, mientras buscaba su comida, encontró a una hormiga que estaba perdida. La hormiga le preguntó al oso si podía ayudarla a encontrar su camino de regreso a casa. El oso, sorprendido por la amabilidad de la hormiga, decidió ayudarla. Juntos, caminaron por el bosque y finalmente encontraron el camino de regreso al hormiguero de la hormiga. A partir de ese día, el oso y la hormiga se hicieron amigos y el oso aprendió a no comer hormigas y termitas en exceso. Espero que te haya gustado el cuento. Si deseas otro cuento, házmelo saber. Excelente. ¿Cómo ves? Acá la inteligencia de Copilot ya nos mostró un ejemplo de voz con inteligencia artificial, pero es una voz un poco robótica. Nosotros lo vamos a mejorar. Entonces, vamos a copiar este texto que sea el ejemplo del cuento. Copiar. Luego regresamos a ClipChamp y acá en la parte derecha, acá lo vas a pegar. ¿Cómo lo pegamos? Control más V. Ya tienes acá el texto. Ya tenemos el texto. Ahora hay que analizar la voz. Fíjate acá. Ya en la parte derecha tenemos los idiomas. Si presionas, vas a tener muchos idiomas. Español, chino, etc. Tú eliges el mejor que te guste. Pero si hablamos de nuestro idioma que es el español, el que tiene más voces es el español de España. Si hacemos clic en voz, como verás, tenemos varios aspectos de inteligencia de voz. Pero si eliges otro, por ejemplo, de Cuba, como ves, tenemos solo dos. Los que tienen más son dos. Lo que es español de España y español de México. Son los que tienen más tipos de voz. Por ejemplo, voy a probar la voz de Florian. Bueno, hacemos clic acá donde diga Escuchar esta voz. Elige entre varias voces para ayudarte a crear una historia que vale la pena compartir. Muy bien. Elegimos otra. De Serafina. Elige entre varias voces para ayudarte a crear una historia que vale la pena compartir. Y así tú puedes elegir montón de voces y te quedas con la que mejor te gusta. Elige una más. Elige entre varias voces para ayudarte a crear una historia que vale la pena compartir. Excelente. Entonces, lo que tienes que hacer es, en primer lugar, elegir el idioma, el país y el tipo de voz que más te agrade. También tienes otra opción que se llama la configuración avanzada. Voy a presionar acá. Ahora, observemos acá donde diga Paso de Voz. Si presionamos, vas a encontrar que tienes varios estilos. Lo que es muy bajo, baja, media, alta y extra alta. Lo primero que vamos a hacer, en este caso, es ver cómo sale la voz del texto. Para ello, fíjate acá abajo, nos vamos a ir en la parte inferior, donde diga Vista Previa y vamos a hacer clic acá. ¿Ya? A ver qué sucede. Clic. Había una vez un oso hormiguero que comía tantas hormigas y termitas que se intoxicó. Un día, mientras buscaba su comida, encontró a una hormiga que estaba perdida. Y como viste, esa sería la voz de la inteligencia artificial. Vamos a cambiar el ritmo, ¿ya? Lo vamos a bajar, a ver qué sucede. Por acá, más o menos. Vista Previa. Había una vez un oso hormiguero que comía tantas hormigas y termitas que se intoxicó. Como ves, la voz está bastante lenta, ¿no? Aumentamos, a ver qué sucede. Vista Previa. Había una vez un oso hormiguero que comía tantas hormigas y termitas que se intoxicó. Un día, mientras buscaba su comida, en... Excelente. Entonces, acá aumentamos si la voz es más lenta o más rápida. Ahora vamos a ver qué hace el paso de os. En este caso, muy bajo. Vista Previa. Había una vez un oso hormiguero que comía tantas hormigas y termitas que se intoxicó. Un día, mientras buscaba su comida, encontró... Probamos el que diga media. Había una vez un oso hormiguero que comía tantas hormigas y termitas que se intoxicó. Un día, mientras buscaba su comida, encontró... Probamos el que diga extra alta, a ver qué sucede. Había una vez un oso hormiguero que comía tantas hormigas y termitas que se intoxicó. Un día, mientras buscaba su comida, encontró a una hormiga que estaba perdida. La hormiga le preguntó al oso si podía ayudarla a encontrar su camino de regreso a casa. El oso, sorprendido por la amabilidad... Excelente. Como ves, entonces, acá tenemos varias opciones. Como es el paso de voz, que sea la voz muy aguda o muy grave. También podemos cambiar la velocidad, que hable bastante despacio o bastante rápido. Como ves, esta inteligencia artificial tiene varias opciones y varios tipos de voces que tú puedes crear. Ahora, supongamos que ya elegimos nuestro idioma, nuestra voz, el paso de voz y ritmo. ¿Cómo hago para guardar este video? Fácil. En la parte inferior, fíjate acá. Si presionas al botón guardar, mira lo que sucede. Presionamos. Y automáticamente, acá en la línea del tiempo, fíjate acá donde estoy señalando, acá está ya la voz. Entonces, voy a dar play para que observes. ...mitas que se intoxicó. Un día, mientras buscaba... Pausa. Excelente. Y como ves, ya hemos podido convertir un texto cualquiera a audio. Pero lo que necesitamos es saber cómo lo guardamos. Bastante sencillo. Fíjate en la parte superior derecha. En la parte superior derecha, vas a hacer clic donde diga exportar. Presionas acá. Acá, como estás observando, tenemos calidad de video. Bastantes tipos. Pero como nosotros no estamos usando video, solo audio. Pues hacemos clic donde diga 720. Ya. Diga acá. Automáticamente, el video se va a guardar. Esperamos un momento mientras carga. Y como ves, una vez terminado, se está descargando, en mi caso, a mi computadora. Pero también tenemos varias opciones para guardar el video. Por ejemplo, en OneDrive. Ahí lo tienes. También en Google Drive. También en YouTube. Y también puedes hacer un envío directo a TikTok. También podrías hacer clic acá, en el botón guardar en el ordenador. Si es que quieres cambiar la ubicación de tu video. Presionas acá. Y tú acá, ya eliges donde quieres guardar. Se va a guardar como MP4. Ahora, otra pregunta importante es. Pero, ¿qué hago yo si es que yo no quiero tener el archivo MP4? Si no, yo quiero tener el archivo de audio. Es decir, MP3. ¿Cómo lo hago? Pues en este caso, vamos a usar otra página. El enlace también te lo dejaré en la descripción del video. Es convertir un MP4 a MP3. Usando Convertió. Bien, ¿cómo funciona esta página? Bastante sencillo. Como ves, acá tenemos para elegir los formatos. Y acá también el formato de salida. Tiene muchos tipos de audio. Y ahora, simplemente hacemos clic acá. Donde diga Seleccionar los archivos. Presionas. Buscas el video que has descargado tú hace un momento. Le pones Abrir. Y una vez que cargue. Simplemente haces clic donde diga Convertió. Esperamos que se convierta el MP4 a MP3. Y como ves, ya está convertido en MP3. Simplemente harías clic al botón de Descargar. Y es así como podemos convertir los textos a voces con la ayuda de la inteligencia artificial. Espero que te haya gustado el tutorial. Si fue así, dale un like a este video. Suscríbete al canal. Que eso me ha ido bastante. Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.